...Ménez Mayor se encuentra en una ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos las imágenes ahí, vamos a escuchar sus palabras. Calihuarma y Cunamás se enfocan en esta tarea. Este es el camino por el cual el gobierno quiere transitar. En él nos acompañan los jóvenes de Beca 18, con Beca Perú y Beca de Postgrado. Con ello, con todo ello, aspiramos a continuar con las reformas necesarias para que más jóvenes formen parte de esta gran empresa. Esta gran empresa es el Perú. Como decía el maestro Javier Pulgal Vidal, nuestra patria, el Perú, tiene un nombre que significa abundancia. Su edad se pierde en los milenios de la prehistoria, más allá de los 20.000 años, y su riqueza se basa en la biodiversidad. Está en nuestras manos hacer que esta riqueza sea mejor distribuida. La educación debe hacer suya esta emblemática misión. Desde San Marcos, convoco al país, a las universidades y a los actores de la educación nacional, a que construyamos unidos y firmes un país de progreso para todos. Si, parafraseando a Basadre, se preguntara para qué se fundó San Marcos, habría que decir, para cumplir la promesa de la vida peruana, pues San Marcos representa lo mejor de lo que hemos sido y de lo que somos, y sueño también de lo que seremos. Estamos formando a los jóvenes universitarios para un mundo que no conocemos, para enfrentar las exigencias de un futuro que ahora no podemos siquiera imaginar. Debemos hacerlo en forma seria y comprometida, con una apuesta clara por la innovación y la creatividad. La democracia del futuro estará estrechamente vinculada a las herramientas digitales que los nuevos tiempos traen. Las actividades de gobierno serán materia del control y escrutinio público en tiempo real. La participación ciudadana será cada vez más intensa y más auténtica. Un escenario de este tipo requiere ciudadanos no sólo bien formados en los campos de la ciencia y las humanidades. Exige personas con una vocación decidida por entender su entorno para transformarlo, para mejorar las oportunidades de todos, en particular de los que menos tienen. Un mundo interconectado, cada vez más globalizado, puede incurrir en un olvido imperdonable. Como país milenario que somos, no podemos perder el sentido de comunidad, no podemos ser avasallados por una modernidad acrítica que arriesgue y destruya la diversidad, que da sentido y sabor a lo que somos finalmente. El jefe del gabinete, Juan Jiménez, consideró que el nerviosismo de Alan García lo habría llevado a acusar al gobierno de estar detrás de las investigaciones de la megacomisión. Además calificó de escándalo los indultos que otorgó a narcotraficantes en su segundo gobierno. Los detalles con las imágenes de Fabri Rivera. Quien nada debe, nada teme, ¿no? Algo así. Bueno, esperemos que eso sea siempre así. Así respondió el jefe del gabinete, Juan Jiménez, al expresidente Alan García, quien aseguró que las investigaciones del Congreso hacia su gestión son digitadas desde el gobierno. El Poder Ejecutivo no tiene ninguna injerencia en el mismo y ojalá que el nerviosismo probablemente que algunas personas tienen en relación a la fiscalización no debería provocar este tipo de circunstancias. Esperemos que esto no sea parte del nerviosismo de candidatos presidenciales que están ya en este momento lanzando candidaturas. Entonces no queremos politizar el tema, que se quede en el ámbito de la fiscalización del Congreso, que es donde corresponde. Jiménez incluso dijo que los internos que fueron favorecidos con indultos y conmutaciones de pena firmadas por García Pérez no eran simples delincuentes, como el exmandatario aseguró. Esto evidentemente ha potenciado la delincuencia y la criminalidad en el país. Ustedes verán la lista seguramente que hemos visto todos, donde se han indultado o conmutado las penas a personas que han cometido delitos de tráfico ilícito de drogas, personas que han cometido delitos de robo agravado, distraer lo que es un escándalo para nosotros de lo que son circunstancias políticas, creo que hay un abismo y creo que la prensa responsable debería investigar. El presidente del Consejo de Ministros prácticamente responsabilizó al gobierno de Alan García del incremento de la delincuencia. La delincuencia se ha incrementado en gran parte también por el problema de sacar de las prisiones a más de 5.500 personas. De otro lado, Juan Jiménez dijo que el tema de una posible candidatura de la primera dama Nadine Heredia no es parte de la agenda del gobierno. Gisela Becerra, Canal N. Vamos a tener que interrumpirte porque hay declaraciones del presidente del Consejo de Ministros. Escuchemos. A ver, subimos una más que... ¿Está bien? A ver, muchas gracias, buenos días. Hemos venido el día de hoy a la... No es seguridad mía, yo les ruego por favor que nos organicemos para poder hacer una... para poder hacer una buena cobertura por parte de ustedes. Dejen trabajar a la prensa. Gracias. Ministro, ministro, estamos en vivo para Canal N. Coméntenos sobre la muestra en primer lugar, que es una muestra en pro de la lucha contra la violencia y el terrorismo. Mire, creo que es muy importante lo que hemos venido a ver el día de hoy. San Marcos está desde hace mucho tiempo comprometida con la no violencia, contra el terrorismo, contra estas agrupaciones de fachada, de sendero luminoso, que ha venido trabajando, entre comillas, ¿no es cierto?, en muchos espacios sociales y públicos en el país. Creo que es importante que la sociedad rechace la violencia, que la comunión universitaria, como el día de hoy lo está expresando, rechace cualquier forma de terrorismo y cualquier ideología extremista que lo que busca es la muerte y la destrucción. San Marcos, como siempre, es el faro que da la luz en la oscuridad y estamos aquí, hemos venido con el rector a inaugurar el año académico también, dando el mensaje del gobierno por la educación, el mensaje de la inclusión social en la educación. También estamos aquí con los chicos de Beca 18, que están ya estudiando aquí en San Marcos, chicos además que vienen del Braem y de zonas alejadas del país, que tienen la cobertura que les permite estudiar. Esto le está cambiando la vida a la gente. Este tipo de programas sociales son muy importantes para dar las oportunidades que no han tenido las personas durante mucho tiempo. El gobierno quiere, a través de esta política social, esta política de inclusión social, llegar justamente a quienes nunca han tenido la oportunidad y a quienes el Estado siempre abandonó. Y creo que es importante aquí en San Marcos, aquí en la propia universidad, venir a transmitir este mensaje al país de las potencialidades que tenemos en educación, las potencialidades que tenemos en ciencia y tecnología, las oportunidades que está dando el gobierno para que esto pueda promover el desarrollo del país. Creo que esto es muy importante. ¿Mi señor señor ha informado que la Comisión de Medio Presidenciales ya... ¿La Comisión de? ...de gracias presidenciales ha rechazado el informe de... ...el informe de... ...incluso este medio tendría el informe, habría una especie de filtración de parte de esta comisión. Mire, yo diría que son trascendidos, no tengo información oficial sobre esto. La Comisión de Gracias Presidenciales es una comisión que ha venido trabajando durante mucho tiempo este tema. No tengo esa información, así que no puedo comentar nada sobre... El día de ayer el expresidente Alan García ha señalado que hay una persecución política contra... Y el jefe de la Gabineta, Juan Jiménez, dijo que la resolución que beneficia a los comerciantes de la parada fue impugnada por el Ministerio del Interior por considerarla un exceso. Veamos sus declaraciones. Somos respetuosos de un poder del Estado que ha emitido una orden judicial. Pero somos críticos de esa resolución. Muy críticos de esa resolución porque creemos que es absolutamente inapropiada y además no se ajusta a derecho. En un avias corpus nosotros no entendemos cómo es posible que se pueda establecer una reposición de las personas dentro de un local como el que se está planteando en el caso de la parada. Y, por supuesto, acudiendo a la ley, el gobierno, en el caso del Ministerio del Interior, que es quien representa al gobierno en este tema, ha impugnado esta resolución judicial como corresponde y esperamos que la Sala Superior revoque esta resolución y la deje sin efecto porque consideramos que es un exceso lo que ha hecho el juez. Una sentencia, para ser válida, tiene que ser adecuadamente fundamentada y las razones que se han puesto en esta sentencia no son, desde el punto de vista jurídico para el Poder Ejecutivo, fundamentadas en derecho. De tal manera que nosotros consideramos que es írita de esta perspectiva y esperamos que sea la Sala Superior la que reconduzca este procedimiento y lo vuelva conforme a ley. En el caso concreto que usted señala respecto al orden público que tiene que mantener el Poder Ejecutivo y el Estado, eso es una facultad irrenunciable del gobierno. El gobierno no puede renunciar a ejercer el orden público y hacer que los derechos fundamentales de las personas se cumplan por igual para todos. De tal manera que el resguardo policial que se está realizando, no solamente en ese lugar, sino en todo el país y en todas las ciudades, se va a mantener. Porque eso es una responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo y por supuesto de la Policía Nacional del Perú. Félix Moreno. Vamos con Jesús Reyes. Información en vivo con el presidente del Consejo de Ministros. Jesús. Sí, Carolina. Declaraciones del primer ministro Juan Jiménez Mayor. Vamos a escuchar. Muchas gracias, buenos días. Hemos venido el día de hoy a la... No es seguridad mía, yo les ruego por favor que nos organicemos para poder hacer una... Para poder hacer una buena cobertura por parte de ustedes. Dejen trabajar a la prensa. Gracias. Ministro, estamos en vivo para canales. Coméntenos sobre la muestra en primer lugar que es una muestra en la ley terrorífica. Mire, creo que es muy importante lo que hemos venido a ver el día de hoy. San Marcos está desde hace mucho tiempo comprometida con la no violencia, contra el terrorismo, contra estas agrupaciones de fachada, de sendero luminoso, que ha venido trabajando, entre comillas, en muchos espacios sociales y públicos en el país. Creo que es importante que la sociedad rechace la violencia, que la comunidad universitaria, como el día de hoy lo está expresando, rechace cualquier forma de terrorismo y cualquier ideología extremista que lo que busca es la muerte y la destrucción. San Marcos, como siempre, es el faro que da la luz en la oscuridad y estamos aquí, hemos venido con el rector a inaugurar el año académico también, dando el mensaje del gobierno por la educación, el mensaje de la inclusión social en la educación. También estamos aquí con los chicos de Beca 18, que están ya estudiando aquí en San Marcos, chicos además que vienen del Braem y de zonas alejadas del país, que tienen la cobertura que les permite estudiar. Esto le está cambiando la vida a la gente. Este tipo de programas sociales son muy importantes para dar las oportunidades que no han tenido las personas durante mucho tiempo. El gobierno quiere, a través de esta política social, esta política de inclusión social, llegar justamente a quienes nunca han tenido la oportunidad y a quienes el Estado siempre abandonó. Y creo que es importante aquí en San Marcos, aquí en la propia universidad, venir a transmitir este mensaje al país de las potencialidades que tenemos en educación, las potencialidades que tenemos en ciencia y tecnología, las oportunidades que está dando el gobierno para que esto pueda promover el desarrollo del país. Creo que esto es muy importante. Ministro, el Comunicación ha informado que la Comisión de Provinciales ya... La Comisión de... De Gracias Presidenciales ha rechazado el informe médico, el informe de indulto de Alberto Fucuimón. Inclusive este medio tendría el informe, habría una especie de filtración de parte de esta comisión. Mire, yo diría que son trascendidos, no tengo información oficial sobre esto. La Comisión de Gracias Presidenciales es una comisión que ha venido trabajando durante mucho tiempo en este tema. Ahora no tengo esa información, así que no puedo comentar nada sobre esto. El presidente Alan García ha señalado que hay una persecución política contra quienes consideran que podría ser un obstáculo para el 2016.